Yo veo que no es sencillo, perdón, está complicado. Yo veo que es complicado que podamos regresar, pero el jueves, el jueves, el día de mañana y el jueves estaremos en comunicación o reunión para poder ya definir qué es lo que va a pasar. Y veo que el escenario es complicado porque estamos en semáforo en rojo. Y bueno, pues yo creo que sería conveniente que pudiéramos una semana más por lo que se ha estado presentando aquí en la entidad específicamente que estamos en semáforo rojo, pero estoy seguro que tomaremos la mejor decisión el día de mañana o va a tardar el día de hoy. El día de hoy estuvimos en comunicación para revisar de manera conjunta qué es lo que viene, el jueves tendremos una reunión. El día de mañana nos hablaremos. Yo voy a estar en algunas actividades, pero nos hablaremos por la tarde. Y lo más seguro es que el jueves nos podamos reunir, jueves o viernes, para poder definir qué es lo que viene. Ese es el acuerdo y bueno, estoy seguro que se tomará la mejor decisión por lo que estamos viviendo aquí en la entidad. Dos mil quinientos compañeros no se aplicaron el refuerzo, desafortunadamente por estar contagiados, otros por haber tenido contacto con compañeros que dieron positivo a COVID y otros por prescripción médica. Ese es el reporte que yo tengo de los casos que desafortunadamente no se pudieron vacunar en la jornada anterior. Yo ya hice la petición a la encargada de despacho, la Secretaría de Bienestar, a la maestra Silvia Licón Dávila, para que se programe una nueva fecha para todos estos compañeros y compañeras. Está toda la voluntad de disposición y se estará agendando una nueva fecha por definirse para que nadie se nos quede sin vacunar aquí en el día. Presidente, finalmente a este senador se añade ahora un elemento adicional y que es el que los padres de familia que antes los criticaban a ustedes por no reiniciar las clases, ahora ellos son los que están pidiendo que primero se vacune a los menores, porque Omicron sí está afectando y sí está contagiando a los niños, contrario a lo que siempre se había dicho. Bueno, nosotros lo que hemos manifestado es que entre mayor número de vacunados tengamos, pues el riesgo va a disminuir y pues evitaremos que se incremente el número de contagios y así como se ha vacunado y se ha aplicado el refuerzo al magisterio y a los de 15, a 17 y de las diferentes edades, pues claro que es importante que se vacune a toda la sociedad en general para que ese riesgo sea menor.